María Macías Si es un monreal, un caballo, tiene allá por Guanajuato Raya de puerosa, un salón y muy bajo En el carril San Mauricio, 50 varas corrió Era una tercia ese día, errores no perdonó Con el yaquí fue a los picos, el tequila muy lejos quedó El tequila aquella espina, se la quería sacar Cuadra manante al rufero, fueron sin miedo a topar La fe en el niño del cedro, las puertas iban a tronar Con blanco en las cincuenta, buen dinero les fue a dar Festeja Pablo aquel triunfo, es el somenio y el azar Haciendo buena manfuerna, sigue dando el alatar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!